Bueno, pues ahora vamos a pasar a la tercera parte de la exposición permanente del Museo Valenciano de Etnología que se dedica a la montaña y la montaña. Subiremos por esta escalera que ya hemos querido hacer un poco un guiño a las diferentes alturas y las icotas de cada una de las zonas que componen nuestra comunidad. Y en ese sentido hemos ido ubicando el nombre de los municipios en relación a su altitud con respecto al nivel del mar. Veréis que las letras de los municipios, de los nombres de los municipios van saliendo en relación a si están a mucha altitud o a poca altitud. Vamos subiendo y las letras van saliendo más porque nos indican que estamos a una altitud más alta que las primeras partes de la escalera. En esta muestra lo que pretendemos es que el visitante reflexione sobre la gran cantidad de espacio montañoso que tiene la comunidad valenciana y romper un poco la sensación que tenemos de que en la comunidad, toda la comunidad forma parte de una zona llana y que es una zona litoral. Desde el punto de vista de la ubicación de la población, podemos decir que la población se ubica en la parte más llana de cada una, en este caso de la provincia de La Luzia, que sería esta parte. Aquí tenemos un alzado de altimetría de una sección, mejor dicho, de cuáles son las zonas más llanas y conforme vamos subiendo y nos vamos metiendo dentro hacia la zona del continente, vemos cómo va subiendo la altura de esta parte de la provincia de La Luzia. Pero si nos fijamos y cambiamos de provincia, aquí tendríamos la provincia de Alcante, podemos ver que estamos en una comunidad altamente montañosa, en donde las zonas que están cerca del mar son muy estrechas en relación con el resto de la altitud de la provincia. Y si pasamos a la zona más montañosa de La Luzia, que tiene que ver con la provincia de Castellón, vemos todavía que la altitud es todavía más alta. Es decir, hay mayor altura media. Hay que recordar que Castellón es la segunda provincia de España con mayor altura media. En resumen, de lo que se trata es de que el visitante entienda que aunque la mayoría de la población de la comunidad valenciana se encuentra en la franja litoral, la mayor parte del territorio es de carácter montañoso. Y eso es lo que intentamos mostrar en la exposición. Por eso hemos intentado también mostrar un poco cuáles son esas zonas de montaña y hemos representado un mapa de altitud, un mapa físico de cada una de las zonas, de algunas zonas de la comunidad en concreto, de la zona hacia adentro de la provincia de Valencia y algunas zonas de Castellón y de Alcante. Aquí volvemos a trabajar otra vez con el tema del primer espacio, que es el espacio de habitaje, el espacio de hábitat, en el que nos podemos encontrar una diferencia con respecto a la zona de Horta y Marchal. Allí hablábamos de que no hay básicamente diferencia entre el dentro y el fuera de las casas. Aquí la gente, como está en una zona de montaña, en donde, por ejemplo, hay muchos animales, la gente sí tiende a cerrarse, aparte de por el frío, tiende a cerrarse los espacios. Y aquí hacemos algunos diños a estas zonas, a los paños y las cerraduras. Es importante tener la casa cerrada para mantener el calor y también es importante tener la casa cerrada, de alguna forma, para que no entren esas zonas, por lo tanto, los animales que pueden haber en la montaña, porque es un espacio que en esta época, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era una zona muy agresiva. También, por tanto, ponemos todo el tema de las trampas para poder cazar animales y también luego hacemos una reflexión al espacio que no solo tendría que ver con el habitaje, sino el espacio de comercio, el espacio de trabajo. Aquí, por ahí, tenemos un carro, que es un poco la parte, una de las mascotas, por decirlo de alguna forma, del museo, uno de los objetos más interesantes. Y el carro se presenta como un instrumento, no solo de trabajo, sino también un instrumento de transporte y un instrumento de comunicación y relación personal, de relación entre las sociedades. Gracias al carro, la gente puede transportar aquello que hace y gracias al carro, la gente puede ayudarse en el trabajo y comunicarse con el resto de las poblaciones colindantes. También hacemos un guiño a esta idea que se tiene de que en la montaña no hay industria. En la montaña de la Comunidad Valenciana, en las partes de Mariola y en las partes de la zona de Alcoy, sí que había una industria, había una industria muy potente, muy importante, y de hecho es uno de los focos del movimiento obrero español. Aquí tenemos una fotografía bastante interesante de una fábrica de papel en Bañeres de Mariola. En esta zona de la oscura hacemos una reflexión más antropológica que tiene que ver con un poco la inmigración femenina de las zonas de la marina, de las zonas de las comarcas centrales, que fueron básicamente mujeres y que miraron a servir a las zonas urbanas, incluso algunas se fueron al norte de África. Aquí vemos algunos objetos de estas personas, de estas mujeres que salían muy jóvenes, de estos pueblos bastante deprimidos desde el punto de vista económico y que era necesario que las chicas, las mujeres de las familias salieran para poder lavarse un futuro mejor y luego poder ayudar a sus familias. Eso produce que en estos municipios, generalmente la mano de obra femenina saliera de ellos y se producía un exceso de hombres que se quedaban en los municipios. Entonces aparece la figura del soltero, ya que había más hombres que mujeres. Por último, entramos en la última parte de la zona del secán y la bombaia, del secán y la bombaia, que hace referencia otra vez a un planteamiento que tiene que ver con los objetos. Hasta ahora hemos trabajado con los conceptos, en sus diferentes espacios, el habitar, el convivir y el trabajar, y aquí hacemos una reflexión respecto de los objetos y los intentamos colocar como se colocaban antiguamente en las cambras o en las andanas, que se colocaban en la parte de arriba de las casas. Y hemos colgado estos objetos, también trabajados en relación a su componente, a qué papel tienen en cada una de las labores agrícolas que tienen que ver con la montaña. A ambos lados de la sala se establecen una serie de frisos en los que se intenta contextualizar cada uno de los objetos que están colgados con el trabajo para los cuales se construían y se realizaban, el trabajo que se hacía en estas zonas de secán y montaña. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de objetos aquí arriba colgados y luego estos objetos, y un poco se representa para lo que se vivía. En este caso estamos hablando de la escaldada de la panza, la pasa que se secaba, necesitaba una serie de objetos para poder trabajarla. Aquí tenemos un oro porque se escaldaba para que luego no se pudiera. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el vino y estos objetos que están aquí colgados se representan otra vez en esta especie de friso, esta especie de infografía en la que entendemos cómo se utilizaban cada uno de los objetos que están colgados en la parte de arriba de la sala. Al igual, como decía anteriormente, cómo se colgaban en las antiguas albanas o cambran. Esperamos que la exposición permanente del Museo de Tecnología os haya parecido interesante y nos tenéis en el Centro Cultural Beneficencia en la calle Corona número 36 por si queréis ampliar vuestros conocimientos y queréis ver la exposición in situ. Muchas gracias. Gracias.